Lupillo reacciona al millón de pesos con que ayudó al niño que necesitaba trasplante. Luego de que el famoso toro del corrido diera mucho de qué hablar y causara conmoción al participar en el concierto para apoyar a Joseph, un niño que padece de leucemia linfoblástica aguda y le es urgente el trasplante, pues ya no podía recibir solo quimioterapia ya que esto lo estaba afectando. Hola, buenas noches, mi nombre es José Gabriel Sarabia Lara, tengo 12 años y soy de Culiacán, Sinaloa y los invito a aquellos artistas a cantar con mi amigo Lupillo Rivera este 2 de diciembre para ayudarme a luchar contra el cáncer, ya que tengo 8 años luchando con él y las quimioterapias ya no me curan y por eso necesito un trasplante de médula ósea ya que cuesta un millón de pesos y por gracias a ustedes podré juntarlo para curarme y ser feliz. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Esto sucedió el pasado 2 de diciembre en la Feria Ganadera en Culiacán, Sinaloa, donde la meta era llegar al millón de pesos y para fortuna del pequeño se pudo. Es por ello que Lupillo Rivera sostuvo un contacto telefónico con un conocido programa en donde expresó su sentir al respecto. Todo, todo se aportó a Joseph y que bueno que ya va a tener su cirugía la verdad. En primer lugar, el hermano de Jenny Rivera comentó con mucha humildad que solo se hizo lo que se pudo, pues esta familia merecía que alguien le extendiera una mano tras haber batallado mucho para reunir la cantidad que faltaba. Y ya en estas semanas se van a hacer creo el 19 de marzo, el 17 de marzo no estoy seguro, se va a hacer ya el trasplante y todo. Finalmente, el cantante aseguró que aún después de la intervención piensa seguir apoyando al niño y a su familia, precisamente porque después de todo esto continúan los gastos. Pero pues nosotros vamos a seguir apoyando, nosotros después de la operación, después de la cirugía vamos a seguir apoyando a Joseph y a su familia porque después de todo esto vienen más gastos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos saludándolos, vamos viendo a ver cómo siguen, vamos a ver qué más hacen y cómo le está haciendo el cambio y todo. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta Pues!